Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Minecraftiana Y estoy aquí con una ahí en nuestra casa Y es survival, todo una novedad Tiro-ri-ro-ri Tiro-ri-ro-ri ¿Por qué canto esto? No tengo ni puta idea Porque nos vamos de aventura, tío ¿Tú te estás imaginando ahora mismo? Ay, Dios Ay, Dios, no sé muy bien lo que te estás imaginando No sé, no pienses No, 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 es que Me estoy imaginando que ahora ¿Has visto que se ve el efecto del beacon de velocidad? ¿Dónde? Arriba a la derecha Ah, sí, es verdad En azul Vale, yo no me acordaba Está lo WhatsApp a tope Te das cuenta, tío, hace 40 segundos hemos empezado a grabar Y está lo WhatsApp Y de hecho llevamos 20 minutos metidos en el mundo preparando el episodio de ahora Y no ha sonado ni en WhatsApp Y ahora empezamos a grabar Exacto, tío Hashtag es de youtuber O sea, total Total Oye, que se me ha ocurrido algo Nos podemos llevar unas sillas de montar Unas armaduras de caballo No sé, por si acaso ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, va Sí, sí, sí Yo creo ¿Tienes? ¿Os has cogido? He cogido unas Aquí hay un montón De hecho, te lo puedes pillar de diamante si quieres Sí, diamante, diamante Que no sobra, tío Todavía no Voy a llevarme algo de carbón, eh No vaya a ser que después lo necesitemos No estaría mal A ver, vámonos De aventura Vamos a buscar Una cosa No nos hemos llevado cobblestone Ah, que no tenemos Exactamente ¿Qué es cobblestone, no hay? ¿Qué es cobblestone? Eso no existe, tío Eso es un mito Oh, Dios Madre mía, tío ¿Cómo vamos? Todo esto yo lo alicé Antes de empezar con la montaña rusa Y mira Tenemos que ir para allá, eh Odio de Endermans Sí, tío, qué asco No hemos comentado lo que vamos a buscar, eh Es verdad Vamos a buscar unas Ice Plains Spikes Alert Spoiler Ay, joder Y esta vez vamos a ir por el mundo En vez de hacer un camino por el Nether Ah, por cierto, Unai Por aquí te olvidaste de poner Ah, vale Que has puesto un agua Puse, no, puse Ah, no, no, no Es este Casi te caes, eh A lo tonto casi te caes Pues ha sido divertido Sí, sí Yo el otro día me caí Por ese agujerito Sí, por ese agujerito me quedé Gracias, Unai Tiro-ri-ro-ri Tiro-ri Qué lujazos son Los... Estos, tío Las botas estas con... Las cosas están por agua Ah, con lo de nadar rápido Buah Ya, suena pasada Creo que es el mejor encantamiento Bueno, ese o el de... Fro... Froze Sí, lo de congelar el agua Cuando pasas por eso ¡Oh, tío! Espera, espera, espera What is happening? Para llegar hasta allí Vamos a tener que pasar por agua Sería epiquísimo hacerlo con eso Pero no lo tenemos, ¿no? Juraría No, no tenemos No apareció, tío Somos negros A lo mejor, quién sabe Pasamos por un desierto Y nos encontramos dentro de una pirámide de los libros Tornac 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 ¿Qué pasa? Cuando terminemos este episodio Tengo Una cosa súper épica que contarte Para un episodio Oh De crónica Que puede ser unas risas muy serias No sigas, no sigas Que aquí la gente se va a empezar a poner Que la mosca detrás de la oreja Diciendo Hay que crear hype Tío Hay que crear hype Pero se me ocurrió el otro día A raíz de una cosa que he visto en YouTube Se me ocurrió y dije Buah Podría ser unas risas muy grandes En crónica ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Acabamos de empezar a grabar Todavía quedan 22 minutos para que me lo cuentes Esto Esto no es bueno, ¿eh? No, no, no No lo puedo contar Ya verás por qué Ya verás por qué Pero no lo puedo contarnos Para mayores de 18 años Pero casi, ¿no? Para mayores de 17, ¿no? No, es para mayores de que podéis morirte la risa Ah, vale Porque podría ser Podría ser muy gracioso, ¿eh? De verdad Oye, vamos bien Yo no tengo abierto el F3 Ya recuerda Sí, lo tengo, lo tengo Las coordenadas eran Sí, vamos bien por aquí Bueno, de hecho deberíamos ir Para allí Concretamente Bueno, pues vamos Sí que sí, vamos para allá Oye, ¿no fue por aquí que luchamos contra el Wither? Claro, tío No sé dónde Pero sí, sí Fue por estas tierras Dejadas en la mano de Dios Que debe haber unos cráteres en algún lado Tenemos que hacer un monumental Wither, ¿eh? No, lo que tenemos que hacer Es montar como 20 Wither Y luchar contra los 20 a la vez ¿Seguro? Estoy muy loco, ¿eh? Sí, a mí Yo me vuelvo muy loco, ¿eh? Yo creo que no podemos hacerlo No hace falta que me lo jures De vez en cuando Tornak le dan locuras Y dice Bueno Pues vamos a Mira, nos alejamos No sé Como mil o dos mil bloques Por el Nether Y en esa zona Donde nunca más Volveremos a estar del mundo Invocamos todo Y que pase lo que quiera Tornak ¿Te imaginas? Un día Nunca digas nunca Temporada 4 Nos mataron ahí Nunca volvimos Y aparece un ejército De Wither en casa Dispuestos a matarnos Ay, madre Oh, un desierto Qué novedad Unos luchadores Tío, nuestro mundo Está lleno de desiertos ¿Te acuerdas cuando empezamos? Que pasamos O sea, de hecho salimos No, no, no me recuerdes Cuando empezamos Que no usaba F3 Y los paseos Que me pegaba yo Las vueltas Que dios Me pateé el desierto De arriba a abajo No, no, no Yo no voy a usar F3 En todo el episodio Es mi objetivo en la vida Sí, claro No, no, no Yo ya Eso no pienso Habrá de decirlo nunca más Mira, está escuchando Está cayendo aquí Un chaparrón Pero de los guapos Hay un chaparrón Aquí hay un solazo ¿En serio? Sí Igual me voy para ahí A grabar contigo Me voy para ahí Mira, hay un Un poco Pozo, tío ¿Sabes? Yo al principio Cuando empezaba a jugar a Minecraft Y veía uno de estos pozos Siempre me asomaba a mirar Si había algo debajo, tío Tenía la idea metida De que en alguno Se podía generar un cofre No, yo lo que me pasaba Era que cuando veía un Oh, una aldea, tío ¿Cómo es posible Que no lo hayas visto? ¿Dónde? Es que tengo el F3 Y me tapaba No, no es excusa No es excusa Está al otro lado Que se cuela Ahí Tengo el F3 Es que me tapa la pantalla No tengo que ser el F3 en grande Pero tú Tienes el F3 Hostia Aquí hemos estado, ¿no? Puede ser Yo no se ha cerrado, ¿eh? Oye que ¡Ay, Dios mío! Espera, espera ¿Alguien más quitó por TeamSpeak? ¿What? Ah, ¿por el nuestro? O sea, Ana Estaba por ahí De hecho está No, no, no ¿What happened? Nada, nada Sí, sí que me has pasado por aquí, ¿eh? Sí, me extrañaba Que hubiese No sé Cosas como Puertas que no están Cosas así ¿Dónde te has ido, Tornal? Detrás tuya Vale, pues vamos por aquí Eh, algo te iba a decir, tío Se me ha ido la pinza Ah, pues no sé Por cierto, ¿tú recuerdas? ¿Recuerdas que nos hemos traído los elitras, no? Que podríamos subirnos encima de un árbol y lanzarnos No ¿Por qué no, tío? Puede ser súper épico Subir hasta la altura a 200 Ahí haciendo una torre Y a ver hasta dónde llegas Hace falta 200 bloques para eso, ¿eh? No hay problema Yo aporto 41 Tío, son 41 pedazo de bloques Ajá Sabía que iba a competir Destrucción Destrucción del mundo Adiós Mira, aquí lo voy a permitir Por eso de que nunca más Lo voy a volver a ver, seguro ¿El cuál? Esta destrucción del mundo Ya Ya, a mí me gusta terraforma No me gusta en plan Bueno, yo creo que aquí en un momento 200 bloques tendremos, ¿no? Tengo ahora mismo 200 y algo De hecho, bastaba que uno haga la torre Y el otro ya se hace un DP, ¿no? Porque Oye, al menos lo mío canta menos, ¿no? ¿Eh? Tío, que la zona que he quitado yo Canta un poquito menos, creo Ay, parece que ha caído un zambombazo Pero eso es Quitarse el suelo este Vale, venga Voy a pillarme Mínimo Uno o dos estagmas Porque si llega hasta la 255 Mejor que la 200 ¿Veis donde hay? Un día pasaremos por aquí y diremos Oye, y esos árboles flotantes Vale, hay que salir un video Y esos árboles flotantes, ¿qué? Vale, aquí ¿Qué hay mejor en Minecraft Que hacer lo que estamos haciendo ahora mismo Con una pala de estas, tío? Que se puede hacer con un pico No, sí, con un pico se puede Lo que pasa es que necesitas un beacon Y que sea de 5 y 5 Y se trata de noche Y no matarnos Un pico que picase tan rápido Como la... Como la tierra Que puedas limpiarte una zona Sabes que si te desgasta es súper rápido Bueno, es que para eso tienes el dedo Pero no tan rápido No solamente eso me molaría También como tiene tinkers Que tiene un martillo Que quita los bloques de 9 en 9 Ya Bueno, yo voy a hacer la torre Tal que aquí, ¿eh? Ya estoy a una cierta altura De hecho, aquí Acordaos de esto De estos momentos Porque dentro de no sé cuánto tiempo va a pasar Seguro acabaremos llegando por esta zona Veremos una torre de estas de 10 y diremos Y encima no podremos Y encima no podremos soportar verlo ¿Sabes? Intentaré vivir con ello Y nos pondremos a arreglarlo Bueno, con esto de arriba Me dices y me hago un teta Bueno Pues todavía no estoy arriba He sobrepasado las nubes, ¿eh? Empiezo a notar que me falta Como que me falta aire, tío Yo me quité las nubes Eso ya es parte de billes Ay, Dios Espera un momento que Me acabo de fijar Y me quedaban dos muslitos, ¿sabes? Y eso que en este mundo Que yo sepa No estamos en difícil ¿En qué altura estoy? ¡179! ¡Unai! ¡Eres como una hormiguita! ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Cuando nos tenemos desde aquí arriba No sé ¿Te imaginas que nos pasamos De las 6 spikes estas? No, no creo, ¿no? Sería bastante épico La verdad Me apetece volver a verla De Jurassic World, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, no es que fuese una película Que tal... No es que sea Precisamente De las mejores películas Que se han hecho De Jurassic Park Porque como la primera No hay ninguna A mí lo que no me gustó Es que intentaran Como revivir La misma historia ¡Ostras! Altura 256 ¡Gradioso! ¿No hago TP? Por supuesto Mira esto ¡Este es tío! Voy a ponerme los elitras ¿Hacia dónde hay que ir? Ahora mismo A ver Este es el 30 El 28 Para allá Vale Tío, ¿sabes lo que he hecho en falta? ¿Cuál? He hecho en falta Que no tengo ninguna espada Ni nada de empuje Para darte una patada Y que salgas ahí volando No, pero llevo elitras Tío Bueno, elitras Uno que se mata ¿Por qué no funcionaba? Pero vamos a ver Pero si los llevo puestos 1.9 Mira la actualización de los elitras No funciona ¿Pero what? Venga, Blay ¡Adelante! ¿Puedes probar a ver si a ti te funciona? No, no, no No puedo probar, tío No puedo probar Yo me voy a estar con verte morir Oye En serio, prueba Esta noche es muy oscura, eh Bueno, primero hazte un TP Que si no Tengo una idea, ¿vale? Voy a bajar de la altura 200 y pico esta A ver si es cosa de esa altura ¡Nia! ¡Oh, perra! Pero no funcionan los elitras ahora ¿Qué está pasando allí? A ver ¿Cómo se utilizaban, tío? Pero si solamente era saltando Era sin más, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Adagua! 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 ¡No! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo a volcarla, tío! ¡Ay! ¡No! ¡Cabrón! Bien No, a mí un waterdrop No me pitan hacerlo Vale, vale Estoy ya en la plataforma, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha aparecido creyendo por un momento! ¿Por qué, tío? ¡Ay, Dios! ¡Pero qué clase de mierda! ¡No, no, no! ¡Guagua, guagua! ¡No, no, no! No hay agua, no hay agua No hay agua aquí, Unai No te engañes ¿Has bajado ya? ¡No, no, no! Estoy aquí arriba Voy a quedar en el agua Me cago en la leche En el tal ¡Pero un momento! ¡Ahora estás bien! ¡Corre! ¡Pero un momento! ¿Estaban funcionando los elitras? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Te estaban funcionando! ¡Mira! ¡Que no! ¡Pero qué demonios! ¡Que no funcionan! ¡Guayang! ¿Qué habéis hecho? Yo quería usar mis elitras ¿Por qué lo mejor de todo? O sea, lo único nuevo que meten Sabes que dices Bueno, puede molar No funciona, tío O sea No, no, es que no me lo puedo creer, eh A ver si por la altura en la que estamos Que igual estamos demasiado altos Voy a bajar un poco ¡Oh, mola! Mira, ahora podemos picar el bloque Aunque esté el otro al lado Es una novedad No, va a ser que no, eh Prueba a ver ¡Noooo! ¡Tin cabrón! ¡Eh, mira! Ya está, funciona Maravilloso ¿Y por qué? ¿Cómo has hecho, tío? ¡No sé! Yo estaba cayendo al vacío Y de repente No sé qué ha pasado Lo que voy a hacer es un TP a ti ¡Pero no! ¡No te tires aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si me he caído! ¡Que no funcionan, tío! A ver, espérate ¿Cómo había que mirar algún sitio especial o así? Sí, sí Es según hacia dónde estás mirando Yo de repente me he dado cuenta De que estaba cayendo diferente No te hagas TP todavía, eh Que... Pero no sé Que hay una araña ahí está para comerte No entiendo lo de los enemigos Oye, esto ha sido... ¿Qué está pasando, tío? ¿Sabes cómo me he sentido? Cuando nos hemos tirado Y nos hemos muerto los dos Como a un niño que le quita la piruleta Eso ha sido... Es que es lo mismo Es lo mismo Vale, ya está Ya puede venir Uy, casi me hago TP a ti, ¿sabes? Sí, pues Ya no hay sitio Un segundo Pero estoy a punto de ampliar esto un poco Ah, maravilloso Lo que pondría es una antorchica, eh Una de tantas hará un señor de verde aquí Esos que hacen pum ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia allí, ¿no? A ver, ahora te digo 28, 29... Hacia allá Tío, parecemos... Parecemos moscas ¿Te has dado cuenta? Para allá Vale Y de hecho, para allá Y... A ver... Para allá Esa diagonal Ah, vale, esa diagonal Venga, vamos a intentarlo A ver No, 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 no Vale, ya está Es cuando estás cayendo Tienes que hablar despacio ¿En serio? No te tires todavía, eh No te tires ¡Uh! Un templo en el desierto ¡Peraña! ¡He picado! ¡No! ¡Qué demasiada peña! ¡Hostias! Te has pegado contra una pared ¿No? Quizás Quizás He bajado un poquito animadamente He bajado un poco animadamente, sí ¡Ay, Dios! Me he puesto otra vez en creativo En vez de hacer un TP Vale, está allá ¡Qué duro! ¡Uf! A ver ¿Hacia dónde era? Para allá Ahí, ahí ¿Para dónde estoy mirando? Vale, pues ¡Geronimo! Sí, sí Hay que darle espacio, eh Cuando estás en el aire Dale espacio, otra vez ¡Oh, Dios! Sí Pero eso no han cambiado Antes no era así Antes cogías automáticamente No, antes saltabas Y cuando eran más de cuatro bloques Directamente volabas ¿O te vas, Tornac? ¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo? Gira para la izquierda ¿Para la izquierda? ¿Por allí? Sí A ver, voy a poner el F3 Que si no lo controlo Hacia dónde voy Pero espera un momento Estamos disminuyendo las... Las... Zetas Es 4.500 Menos 2.000 Ah, claro ¿Seguro? Sí Oye, creo que Vamos a no fregar, eh Eh, sí De hecho estoy viendo solamente agua ¡Hostias! ¡Por el agujero! ¡Por el agujero! ¡Por el agujero! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Entre cañones! ¡Qué guapo, tío! Me voy a pegar un estrellón Para subir Adelante Proceda usted ¡Oh, Slimes! Me voy a quitar esto En lo que vas haciendo eso Voy a cazar A ese mob Que no solemos encontrarnos Cuando lo estamos buscando Los Slimes ¡A ver, si nos vamos a encontrar por aquí Un tiranosaurio Y nos va a arrancar un brazo ¡Ojalá! ¿Algún día Tornak Algún día no? Me compraré un dinosaurio Con el dinero del partner Entonces, no lo esperéis en esta vida, eh Vale Vale, veo a Tornak enzarzado en una batalla Yo juraría que antes los elitras se activaban solos, eh Sí, antes se activaban solos Por eso nos hemos matado, tío Porque ahora hay que darle al espacio y se activan Pero qué vida más triste tenemos, tío De hecho, tanto es así que no hace falta de saltes cuatro bloques Con que hagas un salto normal y por eso otra vez el espacio se activan Qué cosas Esta vez me voy a tirar con el F5 puesto, tío Vale, estoy ya de altura a 200 Joder, se avanza súper rápido con los elitras Que se avanza súper rápido con los elitras Ya ves Solo nos falta un arco de empuje o algo así Y aprender a autodispararnos para salir ahí propulsados Yo soy un paquete en eso, tío Ah, yo también Disparar a otras personas, vale Pero a mí mismo Tiene que ser bastante complicado ¡Hostias! No, 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 eso no me ha gustado lo que acaba de pasar ¿Lo habéis visto? Es como que se han activado los elitras Y ha pasado algo súper extraño Cuando he saltado Vale, estoy ya Vale, me hago TP No, espera Dios Estaba con el SIP pulsado Es que justo estaba poniendo el bordecito este ¿What? Vale, genial Vale, sigue siendo... A ver 85, 86 Y... Para allá Esa esquina Pues... Te sigo Voy a comer, un segundo Comer, eso es de débiles Ya, tío Soy un débil, tío Vale ¡Hoy va! La verdad que han mejorado muchísimo La renderización de Minecraft Pero una barbaridad Voy a quitarme la espada Porque ir con los elitras Con la espada en la mano Queda un poquito extraño, eh Con el F5 puesto Bueno, yo sigo para adelante ¡Uh! Pero para adelante, para adelante Te me estás yendo Lo perdemos en el horizonte Como molan, tío, los elitras Ya hacía falta algo así Y hay una cosa que no estoy comentando Pero también me está gustando mucho ¡Uh! Esa copa de ese árbol Le ha faltado poco No, 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 no Mar, no, Mar, no Mar, sí Vamos a hacer un... No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Me he quedado buggeado? No, no, no Ha sido carga del mundo eso, eh ¿Sí? Sí Era lo que estaba a punto de comentar Y es que estaba bastante contento Porque estamos generando un nuevo mundo Todo esto no lo conocíamos antes No te vayas para allá No, no, sí Lo que voy a hacer es aterrizar Con un aterrizaje seguro Contra un árbol Eh, no En la playa Oye, que nos quedan solamente mil bloques, eh Solamente, dice el tío Vale ¿Dónde estás? Subiendo para arriba ¿Subiendo para arriba? Pero ¿Dónde estás subiendo para arriba este hombre? Ah, es un pepino de tío Ah, ahí estás Ya te veo, ya Te veo, te veo No te preocupes Eh, que sepáis que esto no estoy en... Eh, que lo he cogido en survival, eh Ojito al dato Ya, ya, ya Maldito seas Tornak ¿Qué pasa? Que he visto flechas por ahí Igual te crees que no te he intentado hacer lo mismo antes No, el caso es que estoy bastante seguro de que lo has intentado Por eso lo estoy haciendo yo Ya está, ya no puedo llegar Habría volado, tío Habría sido como un colosón ya más cayendo desde lo alto ¿Sabes qué hubiera sido? Como el... El Senescal de Minas Tirith Exactamente, exactamente El momento ese Oye, tío 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 Exactamente Eso te iba a decir Acaba de volver a pasar Acaba de volver a pasar No sé exactamente qué he hecho Pero el personaje ha pegado un salto súper raro A cámara lenta Dios, creo que me estoy Me estoy volviendo lo que un hay Necesito tirarme otra vez con estos elitras ¿De qué altura estás? Es una droga esto, eh Sí, sí, sí Es que, tío Después Esto me parece que ya será la temporada 2, ¿no? Porque por tiempos y eso Tenemos que hacer el circuito para elitras Sí, porque esta temporada ya Bueno, esto Y nuestra base esta de la montaña Nuestra base de Moria Tiene que ser Con una entrada para elitras Para que entres ahí volando Súper épico Estoy en altura 250, ¿vale? Vale Y... ya Vale Y ahora tendríamos que ir Pero aquí no se ve nada del fondo, ¿eh? A un árbol Tenemos que ir hacia allí Ah, pues venga Te sigo Como antes Vale Súper flechado, ¿eh? Te me vas alejando súper rápido Un poquito Un poquito para aquí Y ahora recto A ver, ¿eh? A ver si los veo No quedan 500 Estamos en un bioma de nieve Lo hemos conseguido por ahí Se va súper rápido, tío Con los elitras O sea, es que es una barbaridad Lo que avanzas O si Uy, espérate Espero no comerme Una estalactita Que está gigante, ¿eh? Odio este perdió de vista Me he caído ya al suelo Ah, ¿era todo recto o...? Pero ya está Deberíamos estar aquí, ¿eh? Tú has dicho 4.000 menos 2.000 Ah, no 4.500 4.500 Seguir 500 bloques Más para allá Oh, qué rico Tornak Tornak Ayuda 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 Aquí hay el iglú, ¿no? Allí, sí ¡Ay, eso! Me acabo de estrellar Pero, espera Estoy tan cerca ¡Eh! ¡Tornak! ¡Ayuda el iglú, tío! He encontrado las ice spikes Esto es un iglú O sea, las ice spikes Llevan mucho tiempo con nosotros El iglú no ¿Por qué no tiene puerta el iglú? Exactamente Ah, que sí tiene Pero está Eh... Joder 4.200 Menos 1.800 ¡Onda! Pues sí que te he sacado una cabeza volando, tío Pues lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ir en tu canal, al iglú ¡Bien! Así que bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente en el canal de Unai ¡Hasta luego! ¡Adiós!